En entrevista al comisariado de bienes ejidales de Animas Trujano, Bartolo Melchor Martínez, informó que en cumplimiento del acuerdo tomado en la Asamblea Comunitaria del pasado 19 de octubre, donde se solicitó reparar los caminos del puente del río Atoyac hacia San Juan Bautista La Raya, el pasado lunes 10 de noviembre, cuando iba a iniciar la obra fueron interrumpidos por Oriundos, acción que consideró como un malentendido. ¿Por qué hay unas cosas que se tenían que aclarar? Entonces yo le dije que yo no estaba vetando a nadie, estaba actuando bajo un marco legal que la ley me permite ver los beneficios de la comunidad de ejidado. Traté de ver que la general de Berbier no interviniera, pero no se pudo. Entonces hablé con el presidente municipal de Animas Trujano y él mandó a la licenciada que está actuando como encargada de asuntos jurídicos en Animas Trujano. Dialogó con el agente y el exagente de la Raya y algunas otras personas. La autoridad municipal señaló que al lugar arribó el agente de San Juan Bautista La Raya, comunidad que dijo está enclavada en Animas Trujano, quienes dijeron que no iban a permitir el acto sin solicitar en una asamblea la consulta previa a todos los ejidatarios, cerrando el paso con unidades de taxis y un camión de volteo, reteniendo la máquina motoconformadora, por lo que al solicitar la intervención de la Secretaría General de Gobierno y no tener respuesta, las autoridades de Animas Trujano resolvieron actuar por la vía legal, llamando a desestensar la situación por medio del diálogo. Ha existido, entonces estamos en este proceso de que se va a certificar el ejido y ellos están sabedores. Nosotros ya pegamos las convocatorias para que asistan a la asamblea, que es el cierre de la asamblea de la data, que le llaman a la aceptación de gráficos, planos y todo lo que van a abarcar. Entonces, ellos están sabedores y nosotros no los dejamos fuera de sus derechos agrarios que les corresponden. Al darles la oportunidad a ellos, les dejamos abiertos sus derechos agrarios a todos, porque como les hemos dicho siempre, aquí no hay ejidatarios de primera ni de segunda, todos somos iguales. Indicó que un notario dará fe de los hechos que ocurrieron, mientras que la Procuraduría Agraria ayudará a certificar el ejido de 693 hectáreas, que congrega a 392 ejidatarios de ambas comunidades. Lo que dijo hace un solo polígono ejidal, por lo cual consideró que dejará abiertos los derechos a quien se incorpore al programa de Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, FANAR. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.